Lo que me contaron de Belgrano, mi maestra, fue que su nombre completo era Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Fue un estudiante, abogado, escritor y militar. Estudió en el Real Colegio de San Carlos, actual Colegio Nacional de Buenos Aires. Y luego fue a la Universidad de España. Es como el creador de la bandera de Argentina. Un símbolo de personas independientes que nadie se nos puede conquistar. Crear la bandera con los colegios de la escala violenta. En árboles, en las orillas del río Paraná. Cuando fue capitón del ejército de Londres. En verdad fue creada el 27 de febrero de 1812, pero se celebra el 20 de junio de 1938 en honor al fallecimiento de Manuel Belgrano. Él participó en muchas batallas por nuestra independencia y por la ley de América. Un gran profesor en nuestra historia para ser libres y tener una educación. Lo que más me gustó de Belgrano fue el lema. Descargar la violencia y la pobreza con la educación. Porque él impulsaba la educación. Lo muy importante que hizo Belgrano es crear la escuela para mujeres. Apoyaba a las mujeres y a los niños, porque las mujeres tendrían que tener los mismos derechos que los otros. Donó dinero que le dieron las hombres del año 13 para fundar varias escuelas en Tarifa, acá en San Miguel de Tucumán. La escuela fue fundada por Manuel Belgrano y gracias a él hay muchos niños que están aprendiendo en esta escuela. Él es esta escuela donde yo estoy estudiando y puedo llegar a tener un buen futuro. Estoy orgullosa porque me siento parte de la familia Belgrano. Y él, por donar a cuatro escuelas, murió en la pobreza. Y si tuviese la oportunidad de conocerlo en persona, lo haría.